Como el igual te veo, te veo, te veo Cada la luna se tapa, vamos a pedir la lluvia A pedir la lluvia, que no barte la lluvia Y que no despierte por ti, y que no despierte Y el cielo se nubla, se nubla, se nubla Se nubla, se nubla, se nubla Se nubla, se nubla.